Tema sabroso, tema especialmente para toda la gente de San Felipe, de Ola del Cinco Puebla, escucha. El Dani TV Claro que sí, para el famoso Borre, toda la balota del Torre Cinco, la gente de San Miguel, escúchala. El Dani TV ¿Cómo dices? Escúchala, cumbia. Así es como iniciamos San Felipe, de Ola del Cinco Puebla. Para mi compadre, Eliseo Benítez, unido de mi crisis. Vaya con sabor, para Edgar González. Mi compadre, Oscar Corona. Y los primos adictos al web. ¡Rigo! Esa noche en San Felipe, de Ola del Cinco Puebla, baile de Feñalual. ¡Escúchala! El Ingeniero Hugo y sus cincuenta pesones. Todo el dolor que se quedó en mí. ¿Cómo dicen? Mi compadre, el Borre. La nostalgia que se quedó en la materia pasada. Los cuatro Danieles hoy juntos, que chulada. ¡Saúl! El Dani TV Producción es de Cerrado. ¡Rigo! Todo el amor que te tiene este hombre en el pecho. Las cámaras más famosas. Y las historias a la que se quedó en el siglo. El famoso Dani TV. El Dani TV. ¡Escúchala! Escucha a la familia Domínguez. ¡No, el Ingeniero! Toda la gente en la central de Abasos. ¡México! Para mi compadre, sin señor, el famoso Oso Martínez. Toda la familia Juárez, por supuesto. ¡Rigo! La participación de la voceranía. ¡Guau! Para ser su mujer. Él no sabe que jamás le serás fiel. Los bienes del amor no existen en ti. Para mi cuñado, el pajarón, Saúl. ¡Sí, señor! ¡Qué bonito suena, Ingeniero! Y ahora sí, como se escucha Ingeniero Raúl, Ingeniero Hugo, bonito, sabroso. ¿Cómo dice? ¡Bumbia! Toda la gente de San Miguel. Grupo de ocho. Toda la familia de Big Grięcy. Eliseo Benítez, sonido Big Grięcy. Ya nos acompañan los hermanos Sánchez. ¡Streng y libertad! ¡Bumbia! ¿Cómo dicen? Toda la gente de San Miguel La banda del Torre Cingo Ese compadre Ulborre Mi compadre Elgion Mucha verdad ¿Cómo dicen? Hoy en el baile de Feria Anual Escúchala Dice para mi compadre Iván Romero Hasta el estado de Florida Y toda la familia Romero González Saola ¿Cómo dicen? Claro que sí Así es como iniciamos San Felipe de Torre Cingo El Dani TV Damas y caballeros Continuamos con los temas super especiales Así es como iniciamos Hoy tenemos la presencia Sí señor de mi compadre Mario Saito Por eso